¡Familia Exatlón! ¡Familia Exatlón, presta atención! Primera carrera de la noche Javier Simplon contra Chuy Alman ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Comienza la gran semifinal familia Exatlón ¡Ha llegado el momento de la verdad! ¡El penúltimo paso! Dice que necesitan los atletas para defenderse en la gran final ¡Ya escucharon el combate de la competencia! ¡Así de que fue! ¡Pero así de emocionante familia Exatlón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hoy todos los atletas comienzan con tres vidas! ¡La mujer y el hombre que pierdan su vida! ¡Aquí en las arenas quedarán eliminados! ¡Las otras dos mujeres y los otros dos caballeros pasarán a la final! ¡Así de sencillo! ¡Así de directo! Llegarán al área de la puntería y lo primero que tienen que hacer es reventar las dos losas que están frente a ellos con las pelotas ¡Hay que respetar el orden! ¡No importa cuál losa rompan primero! ¡Pero sí primero las losas, después los totems y después los cubos! ¡Ahora a trabajar con las estafetas! ¡Primera batalla de la noche! Javier contra Chuy ¡Lanza Javier! ¡Lanza Chuy! ¡Lanza Javier! ¡Derriba Javier! ¡Tiene la ventaja Sintrón! ¡Regresa a la línea de la verdad! ¡Lanza Sintrón! ¡Derriba Sintrón! ¡Por su primera victoria! ¡Lanza Chuy y falla! ¡Javier por su primera victoria! ¡Javier Sintrón! ¡El primer knockout! ¡Knockout! ¡Knockout de Javier Sintrón! ¡Allí está! ¡El campeón de la quinta! ¡En el campeón de la quinta! ¡Sinrón! ¡Ah! ¡Tenemos cuidado aquí en esta bajada! ¡Sí... ¡También en el palacio! ¡Está bien en el barrio! ¡Sí... ¿Cómo está la comida? Sí... ¡Sentí un poquito de dolor aquí! ¡En la calle Día! «Primera de mí… Estoy frío… Estoy frío… ¡Pero ahí! Javier, felicidades, primeramente, por lo que estás logrando. Nos sigues enseñando a todos. ¿A quién te gustaría traerte si es que pasas a esa final? No lo sé, Chelly, de verdad que obviamente aquí nada está escrito y no quisiera ni pensar en eso. Tengo tres vidas, pero suelen pasar muchas cosas en esta competencia, pero mira, mi abuelita vino la vez que yo quedé campeón y mi madre, o sea, no se las dime, llegaron de sorpresa, pero realmente me gustaría que estuviera aquí mi padre y mis hermanos para que se vivan esta experiencia. Quiero darlo todo, si Dios lo permite y estén las manos clasificarme a esa final, pues así será y también de verdad que se haga la voluntad de Dios. Estoy aquí dejándolo todo en cada carrera, no ha sido fácil, tengo hasta un taco con ganas de llorar porque no es fácil, pero voy a seguir luchando. Javier, ¿qué es lo que no es fácil? Pues, cada pasada en los circuitos. Cada vez que, antes para mí era un reto la puntería. Yo miraba la puntería, qué reto, porque los circuitos pues me los comía y me gustaba, pero ahora siempre tengo que estar pendiente en cada caída, que no se me vaya la pierna. Y obviamente es un reto más grande para mí, ya que obviamente no está al 100%, pero quiero continuar, voy a seguir demostrando, de verdad que estoy muy contento porque me dieron la oportunidad de continuar en la competencia. Obviamente yo fui el que quise, a mí nadie me obligó y de verdad que no me arrepiento en tomar esa decisión jamás porque si no hubiera sido de mí, jamás hubiera quedado con las dudas, a ver si podía dar más de mí. Y es lo que he demostrado, de verdad, quiero darlo todo y así va a ser en todas las cosas de mi vida. Javier, en este momento, ¿pudieras decir que estás más concentrado que nunca? Ahorita acabas de decir que no solamente te tienes que concentrar en la puntería, sino dónde pisas, cómo corres, cómo no corres y te veo mejor, ¿no? Sí, estoy más fluido, Chelly, inclusive lo dije antes de empezar la competencia porque me he cuidado bastante y dije, hoy no voy a pensar en las rodillas, pero bueno, me gustan los retos. Yo desde que tomé esta decisión dije, yo voy a terminar lo que comencé, yo no puedo salir así de esta competencia, sé que yo siempre les doy sorpresas, tengo mucho por demostrarle a la gente y no me he equivocado, ¿verdad? Y quiero seguir porque sé que Dios tiene algo grande conmigo, no sé. Obviamente voy en el camino averiguando las cosas, pero no sé, siempre me lo dejas saber de alguna manera u otra. Dios tiene un plan muy grande conmigo. Síguelo haciendo, sigue confiando en ti, sigue confiando también en lo que Dios te va poniendo en el camino y disfrútalo. Gracias, Chelly. Familia Hexatron, a ustedes en casa les recuerdo que hoy vamos a estar conociendo a los cuatro finalistas de este Hexatron All Stars. Pasamos al grupo de las mujeres, vamos a la primera carrera de la noche, Camila Espeña contra la Pantera de Lisboa. Concentradas, listas, tres, dos, uno. Esta es la primera batalla de las mujeres la noche de hoy. ¡Vamos, Yami! Un camino maravilloso para llegar a esta... ¡Yami, vamos! Revisamos la efectividad de victoria de Yamilet Peña. 46% y 55% para Denise de Mova, la Pantera. Esos son parte de los números que se registran en esta temporada. Apasionante y maravillosa. En el All Stars. Al igual que los caballeros, las mujeres también comenzaron con tres vidas. La mujer y el hombre de la noche de hoy que pierdan todas las vidas estarán eliminados. Los asfetas estarán en la gran final del día de mañana. Llega Yamilet al área de la puntería primero. Aquí está la Dominicana de Nueva York a trabajar con los esféricos y a reventar las losas. ¡Y revienta, Yamilet! ¡Falla! ¡Viene la Pantera! ¡Falla Yamilet! ¡Ida y vuelta para ella! ¡Lanza la Pantera! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar de bici! ¡Lanza Yamilet! ¡Yami! ¡Corre! ¡Falla la Pantera! ¡Estamos en el área de la puntería! ¡Donde todo se define en Exastron Estados Unidos! ¡Revienta la Pantera! ¡Fagura, mamá! ¡Revienta Yamilet! ¡Tiene la ventaja en este momento en la línea de la verdad! ¡A trabajar con las estafetas! ¡A derribar los tótems! ¡En la parte intermedia! ¡En el centro, en el corazón, en el área de la puntería! ¡Revienta Denise Novoa! ¡Estamos iguales en este momento! ¡En la segunda carrera de la noche! ¡Primera de las damas! ¡Lanzan las dos! ¡Derriba Yamilet! ¡Tiene la ventaja! ¡Lanza Yamilet! ¡Ahora le queda derribar los tubos en el orden que quiera! ¡Lanza Yamilet! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar y falla! ¡Se queda corta en el lanzamiento! ¡Del otro lado, Denise Novoa! ¡Derriba el primer tótem! ¡Le falta otro! ¡Casi se cae! ¡Se termina de caer con suspenso! ¡Esta es la locura apenas en la segunda carrera! ¡Derriba Yamilet! ¡Yamilet Peña! ¡Con su primera victoria de la noche! ¡Victoria para Yamilet Peña! ¡Y ahora la pantera de Denise Novoa tiene dos vidas! ¡Y ahora la pantera! Hola, hola. ¿Tú lo tienes, la siguiente? Sí, sí. Lo tienes. ¿Me sentí bien la parada? ¿Me sentí bien? No, cometí muchos errores. Tú también, pero... ¿Pero cómo se va a estar? Pero los tuyos normalmente no tiras así. Yo sé que la siguiente ajustas de volada. Ella sí tiene unas estafetas, pero así como que muy para allá. Tú si tienes esos tiros, los tienes súper bien. Y te ajustas sin problema. ¿En el circuito? ¿Dónde puedo apretar? No sé dónde te retrasaste. Siempre me atraso en este circuito. No, cuando ella se levanta fue en... Sí. Ella se levantó un poquito adelante. Lo hiciste, yo te vi bien en el circuito. La verdad, fue muy rápida. Yo creo que... De hecho, ni te paraste en ningún lado. Sí, no, no, es que siempre... El circuito es lo que te de lo que hablamos hace rato. Yo creo que contra ella, a tu ritmo vas bien. Ok. Porque es cuestión... Fallaste mucho, pero si no fallas, lo tienes. O sea, no tienes que apretar tanto contra ella. Ya. Yo pienso. Jamilet, primeramente felicidades. Me encanta ver la concentración que tienes el día de hoy, que has tenido prácticamente la última semana. Al 100% te veo increíble. Y, de hecho, eres la única atleta que solamente compitió dos veces para poder estar en este momento. ¿Cómo te sientes lista, preparada, física, mentalmente? Yo creo que estoy en la parte más óptima en estos momentos de hexatlón. Siempre añoré este momento. En mi temporada me quedé llorando porque quería estar ahí. Y yo creo que si Dios me dio la oportunidad de estarlo, lo dije desde un principio. Quiero que sea interesante. Entonces, por eso me veo tan enfocada. Por eso quiero que todo lo que haga cuente, que todo lo que haga me llene. Que no me quede con la duda de que tal vez podía ser mejor. Y por eso me lo estoy viviendo. Aunque no me vean sonreír como estoy, no me vean hablando, haciendo chiste. Lo tengo dentro de mi corazón, pero yo creo que ahora mismo mi chiste es hacer un resultado que me llene hasta el fondo. Te entiendo perfecto. Creo que en este momento no es momento para risas, es más bien momento de concentración total. Y también empezar con una victoria debe darte una tranquilidad. No tranquilidad tampoco cayendo tanto en eso, pero también motivación para poder terminar bien el día de hoy. Yo creo que el primer paso para comenzar a llegar a esa meta es darlo de forma positiva. Casi siempre la primera pasada es para ver dónde debo mejorar. Y esto obviamente es para eso. Sé que hexatlón siempre nos sorprende. No lo podemos quedar rezagado porque no sabe cómo se voltea la torta. Así que apenas es el inicio de una carrera, de una victoria, de una noche que espero sea interesante. Yamile, ¿te imaginabas en este momento así, de esta manera, haciendo todo tan bien? Si dijera que sí, creo que muy pocos me lo creerían. Desde que me hiciste la entrevista de que extrañaba muchísimo, lo dije a mis padres, a mi familia, y las cámaras lo ven. Siempre que me despierto me quedo como 30 minutos ahí. Simplemente estoy pensando qué están haciendo mis padres en esos momentos, qué sentirían ellos si me ven en la final. De hecho, ya hasta lo vi caminando y estuve llorando. Entonces, definitivamente sí, lo dije y agradezco todos los días porque de repente nunca me había sentido tan agradecida, tan bendecida, tan... Viendo todas las cosas que Dios me da y siempre quiero más. Entonces, todos los días le agradezco porque me está pegando duro en la forma que me está bendiciendo y de verdad que conmigo se está pasando. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras, Yamile! Y muchísimo éxito para ti el día de hoy. Familia Hexatlón, ustedes en casa, disfruten esta semifinal. Para ustedes les recuerdo que pueden seguir espiando a estos grandes atletas en la villa a través de Hexatloneu.com o escaneando el código que está en pantalla. Allí están los dos trofeos que mañana van a coronar a una mujer y un hombre en el All Stars de Hexatlón, Estados Unidos. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. A continuación, la tercera carrera de la noche, la segunda de los caballeros, Javier Cintrón contra Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Victos! ¡Tres, dos, uno! Javier Cintrón buscando su segunda victoria de la noche. Aparece en escena Yoridán Martínez. Recuerden el formato de la competencia Familia Hexatlón. Así de crudo, así de directo, eliminación directa. ¡Vamos, vamos, vamos! La mujer y el hombre que pierdan sus tres vidas quedarán eliminados y los otros cuatro, las dos mujeres y los dos caballeros, estarán en la final del día de mañana. Y en menos de 48 horas, Familia Hexatlón. Regresa la tercera temporada de la casa de los famosos. ¡Sigue así! ¡Falla! Por favor, la tercera temporada de la casa explosiva de la televisión hispana. Y el día martes, ese mismo día, en menos de 48 horas, el Señor de los Cielos, así como lo escucha. Llegamos al área de la pultería. Yoridán falla. Revienta Javier. Falla, Yoridán. Revienta, Javier. Javier apelando a la precisión. Yoridán a la potencia. Lanza, Javier. ¡Súbelo! ¡Súbelo un poquito! ¡Ese! Derriba, Sintrón. ¡Falla, Yoridán! ¡Falla nuevamente! ¡Venga, Javier! ¡Mucha potencia en su lanzamiento! Javier prefiere la precisión, la calma de Javier, la experiencia de Javier. Lanza, Sintrón. ¡Derriba! ¡Revienta! ¡Ahora sí, Yoridán! ¡Yoridán se va acomodando! ¡Javier falla! ¡Ha fallado, Javier! ¡Yoridán! ¡Arriesgará con una estafeta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lanza, Yoridán! ¡Falla! ¡Javier derriba por su segunda victoria! ¡Falla! ¡Le queda un cubo a Javier! ¡Ahí lo tienes! ¡Yoridán, Yair! ¡Sintrón! ¡Yair, Sintrón! ¡Coloca su segunda victoria de la noche y le quita una vida a Yoridán Martínez! ¡Yair, Sintrón! ¡Tres vidas! ¡Yoridán Martínez, dos vidas! ¡Y Chuy Almada, dos vidas! Te di un poco desconcentrado. Ya no se estabas recogiendo y estabas esperando, literalmente esperando a ver si tiraba y no tomaba para conseguir. No voltees para el lado, tú estás en tu propia carrera contigo mismo. ¿Ok? Como que lo vi que pasó y como que eso me... Desconcentró. Me desconcentró. Me desconcentró en lo mismo que me hubiera pasado. Sí. ¿Qué es fallarlas? ¿Eh? ¿Qué? ¿En el circuito? ¿Qué te pasó? Que les concentró que fuera delante él. Ah, sí. No sé. Realmente no sé cómo fue rápido y salió ahí. Sí, no, no. Se metió... ¿Iban iguales? ¿En la alberca? Se metió a los reclavales y salió primero. De la alberca. Ahí. Ahí te sacó. Yo también lo traje aquí toda la carrera. Yo fue como... Ajá. Él está... Es que no pienses en eso. Estuve pensando en eso todo el rato. Pero ahí está, ahí está. Ahí está el error. No pienses... Si va adelante, tú vas contigo. Bien, regresamos al grupo de las mujeres. Aparece en escena la leyenda Katherine Ibargüen. Esta va a ser su primera pasada contra Yamilet Peña, que ganó su primera carrera y mantiene sus tres vinos. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Primera carrera para Katherine Ibargüen. Ha llegado el momento para ella. Su primera carrera la noche de hoy. Estamos en todas las redes sociales. Como arrobaXastronEstadosUnidos. Usted puede opinar utilizando el hashtag. Hexastron. ¿Quiénes serán los finalistas? Así de sencillo. Opine. Envíe sus comentarios. Yo voy a ti. Una mujer que siempre se retiran de la competencia la noche de hoy. Yo voy a ti. Pura potencia. Pura velocidad. Yo voy a ti. De dos atletas olímpicas. Dos fieles representantes de cada uno de estos países. Katherine Ibargüen en la defensa colombiana. Yamilet Peña, la Dominicana de Nueva York. Vamos, vamos bien, vamos bien. Va a llegar primero Katherine al área de la verdad. Espera atención. Vamos a ver cómo le va Katherine. Lanza. Falla. Lanza. Revienta. Lanza. Revienta Yamilet. Revienta Yamilet. Tiene la ventaja en este momento Yamilet. Va a trabajar con las estafetas. Ida y vuelta para Katherine. Lanza Yamilet. Falla. Se queda corta en el lanzamiento. Mirada atenta de todos los atletas. Ustedes también en la casa vibrando. Derriba Yamilet. Va a trabajar con las estafetas ahora Katherine Ibargüen. Lanza Katherine. Es su primera pasada. Derriba Katherine. Estamos iguales. Quedan los cubos. Lanzan las dos. Lanzan. Derriba Ibargüen. Derriba Katherine. Derriba Yamilet. Katherine. Allí está. Allí está su primera victoria de la noche. Queda con tres vidas. La Pantera y Yamilet tienen dos vidas. Amigas y amigos, presten atención. Regresamos a la batalla individual de los caballeros. Los dos a continuación tienen dos vidas. El que pierda va a comenzar a trabajar bajo presión. Chuy Almada contra Yoridán Martínez. Concentrados. ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Velocidad en los primeros metros. Y no quiere decir que los atletas no trabajen bajo presión. Con este formato. Todos tienen presión. Pero se necesita sangre fría, corazón caliente en la noche de hoy. Revisamos los números. Parte de lo que han tenido ambos atletas hasta antes de la competencia. La noche de hoy. Chuy Almada. 60% en su efectividad de victorias. Y Yoridán Martínez. 56% en su efectividad de victorias. Están en el túnel los dos. Par de fieras. Atenta a mi. Y a mi. Sin tramo. Y ya le ganó a los dos. Dignos representantes del equipo azul. Uy, tú tienes los blancos. Yoridán tiene los negros para que no se vayan a confundir. Llegan al área de la puntería. Lanza Chuy. ¡Faile! Revienta. Chuy. Yoridán Martínez. Envió los esféricos al fondo del área de la puntería. Chuy. Falla. Revienta Chuy. Pasa la segunda etapa. Visualiza. Visualiza punta. Lanza Chuy. Derriba Chuy. Vuelve a derribar. Tiene la ventaja en este momento. Yoridán sigue trabajando en la primera etapa. Lanza Chuy. Revienta Yoridán. Lanza Chuy. Derriba Chuy. Le queda un cubo a Yoridán. Revienta Yoridán. Toma el rebote. Deja la pelota en la arena. Chuy tiene la ventaja. Yoridán derriba. Yoridán derriba. Pero Chuy Almada tiene la última palabra en esta carrera. Deja a Yoridán Martínez con una vida. Javier Cintrón tres vidas. Chuy Almada dos. Yoridán una. Chuy, primeramente felicidades. ¿Qué sentiste en el momento que dijeron que era eliminación directa? Sí, Chely. De verdad sí fue como un baldazo de agua fría. Uno llega con una estrategia. Incluso yo pensé que mis medallas a lo mejor servían para hoy. No las utilicé el último día. Venía como que haciendo una estrategia en mi mente. Y muchas veces tú sabes que si a lo mejor en la primera parte, como ahorita no se te da, tienes una segunda oportunidad para ajustar. Y en cuanto dijo Fred en ceremonia, fue como que todos nos volteamos a ver. Y aquí nomás tienes tres errores. Y si no, te vas para tu casa. Y es emocionante. Sientes muchas cosas porque ahí están tus maletas. Y aquí está el trofeo. Entonces estás peleando contra todo lo que has hecho en una temporada. Aquí en tres oportunidades. Pues está bueno. Chuy, algo que yo te puedo decir es, hay una frase que dice, un buen gallo en cualquier gallinero canta. Entonces, hay que pensar como si tú te crees. Eso, todo lo que has hecho esta temporada, lo escuchaste en ceremonia. Tienes el mejor porcentaje. Toda esa experiencia que tienes. Todo eso que has pasado, hay que venir y dejarlo hoy en este momento. Porque lo otro que pensabas que iba a ser, ya no es. Entonces, cambiar y cambiar rápido el chip, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que un buen campeón se forja aquí en sus peleas. Hoy está la peleadura. Estoy enfocado. Esta puntería la estamos haciendo desde la primera temporada. Entonces, no puedo fallar. La he practicado mil veces. Lo he hecho. Mi porcentaje me respalda. Quiere decir que las cosas las he hecho bien. Entonces, voy a seguir carrera tras carrera, sin importar las vidas. Mentalidad cero, cero. Y siempre, cuando empiezo, cuando me voy a la meta, pienso en mi familia. ¿Qué me estarían diciendo? Tranquilo. Tú lo tienes, mi mamá. Tú la viste. Estoy orgulloso de ti. Siempre me habla positivo. Entonces, estoy escuchando sus voces y ahí voy, enfocadito, sin distracciones. Exactamente. Hoy toda la concentración trata de, de verdad, casi no sonreír, de enfocado. Creo que todo cuenta, actitud cuenta desde que sales hasta la meta. Absolutamente todo. Así que todo el éxito del mundo. Gracias, Michele. Familia Hexatlón, ustedes en casa, les recuerdo que pueden seguir apoyando a estos grandes atletas a través de las redes sociales. Ya estamos en los últimos capítulos y pueden usar el hashtag HexatlónEEU. Puedo imaginar cómo se encuentra usted en la casa, donde quiera que se encuentre, vibrando, lleno de nerviosismo, con lo que está viviendo en esta gran semifinal en el circuito de fuego y, por supuesto, todo lo que pasa en el área de la verdad. A continuación, Katherine Ibargüen con tres vidas contra la Pantera de Nisto Boa, que tiene dos. Concentradas, listas, tres, dos, uno. Primera rastrera con las dos. Para la Pantera de Nisto Boa, es fundamental sumar la victoria aquí. Si eso sucede, las tres mujeres quedarían con dos vidas. Si no sucede, quedaría la Pantera con una. Estamos a menos de 24 horas de conocer a la mujer y el hombre. Que se van a coronar, que van a escribir con letras doradas su nombre en la historia de Hexatlón, Estados Unidos, y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. ¡Bien, Pate, bien, vamos! ¡Vaya importancia! ¡La noche de hoy! ¡Daja la frontera! Va a llegar primero el área de la verdad. ¡Venga, Pate, bien! ¡Atentos todos! ¡Denise dispone a lanzar! ¡Ya sabes cuál es! ¡Lanza la Pantera! ¡Revienta! ¡Revienta! ¡La Pantera tiene la ventaja! ¡Ha fallado sus dos primeros lanzamientos! Katherine Ibargüen, ¡lanza a Denise! ¡Derriba a Denise! ¡Falla! ¡Revienta! ¡Revienta Katherine Ibargüen! ¡Regresa a la línea de la verdad! ¡Sigue teniendo la ventaja la Pantera! ¡Revienta Katherine! ¡Derriba a la Pantera! ¡A trabajar con los sacos de arena! ¡Lanza a la Pantera! ¡Derriba a Denise! ¡Venga, Katherine! ¡Le queda uno a Denise! ¡Vaya! ¡Muy arriba el lanzamiento lo sabe Katherine Ibargüen! ¡Lanza Katherine! ¡Derriba Katherine! ¡Corre! ¡Le quedan dos cubos! ¡Vaya Katherine! ¡Vaya! ¡Denise! ¡Denise Novoa! ¡Acaba de colocar una carrera importantísima para ella! ¡Y para el futuro inmediato de la Pantera! ¡Todas las mujeres en este momento tienen dos vidas! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien hecho! ¡Sigue haciendo eso! ¡Bien Crystal! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Está bien bonito! ¡ freezer! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! skeletons Atletas de Hexatron, Estados Unidos, que quedan campeones de la competencia más feroz del planeta. Solo ocho atletas han logrado levantar estos trofeos y llevarse cada uno 200 mil dólares. Muy pareja la batalla individual de las mujeres. Todas tienen dos vidas. Pasamos al grupo de los caballeros. A continuación, Javier Cintrón contra Chuy Almada. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Cae la plancha metálica, se lanza de cabeza Javier Cintrón. ¡No, Javier! Y comienza un momento muy especial para él. Es el único atleta a la noche de hoy que se mantiene con tres vidas. Chuy Almada tiene dos, Joidán Martínez tiene una. Atentos todos en Bayamón, en Puerto Rico, a lo largo y ancho del país, todos los puertorriqueños. Aquí está la fiera de Bayamón, el boxeador olímpico y del otro lado el gran toro Chuy Almada. Representante de la primera temporada, del génesis de Hexatron, Estados Unidos y también de la cuarta. Empujan los dos. ¡Va bien, Javier! ¡No te preocupes! ¡Vamos! Se abre la compuerta del autobús y se van en línea recta al área de la puntería. Todos ustedes seguramente nerviosos, temblando. ¡Espira! Este servidor conectando con ustedes. A reventar las losas. Revienta Javier. Tiene la ventaja Javier Cintrón. ¡Termínalo! ¡Vente con esa de una vez ya! ¡Vamos! Javier lanzando en la etapa intermedia. La de Chuy no cuenta todavía. Tiene que reventarla. Tiene que reventarla. ¡Con esa! Ahora sí. Pasa la segunda losa. Falla. Javier derriba. Javier le quedan dos cubos. Javier Cintrón. ¡No te perdona! ¡No te perdona! ¡Grita con todo! Y con esta victoria Javier Cintrón. Sella su pase a la final. Chuy Almada y Jordán Martínez, ambos con una vida, se estarán enfrentando para definir cuál de los dos será el rival del gran campeón de la quinta temporada, Javier Cintrón, allá en la gran final del día de mañana. Regresamos a la batalla individual de las mujeres en esta gran semifinal, día domingo. Estamos a menos de 24 horas de conocer al campeón y la campeona de Hexatrón en Estados Unidos. Cada uno se va a llevar la gloria y 200 mil dólares. Todas las mujeres en este momento tienen dos vidas. A continuación, la pantera de Nickloboa contra Yamilet Peña. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Inicien el recorrido. Puede ser un punto de inflexión para las dos. La que pierda se queda con una vida. Ese es el contexto en la batalla individual de las mujeres la noche de hoy. Mañana conoceremos al campeón y la campeona. Y el día martes regresa a la casa de los famosos en su tercera temporada. El resto de las estrellas, usted la va a conocer en la gala inicial. Ya tenemos a Arturo Carmon, a Tim Mujica, a la materialista, Juan Rivera, o Mel Sosa, entre otros. Y también el día martes, nueve, ocho, centro, regresa el Señor de los Cielos. ¡Hemos venido con todo el dinero! Tiene la ventaja Yamilet. ¡Vamos, Yamilet! ¡Yamilet, respira! Va a llegar primero al área de la puntería. ¡Míralo! Se desliza Denise. ¡Falla Yamilet! ¡Falla Yamilet! ¡Ida y vuelta para ella! ¡Denise! ¡Falla! ¡Falla Denise! ¡Yamilet, respira! ¡Lanza Yamilet, revienta Denise! ¡Falla Denise! ¡Yamilet, suba! ¡Va golpeado con la plataforma, con el pará, con la columna! ¡Regresa Yamilet! ¡Atentos familia Hexatlón! ¡Denise revienta, estamos iguales! ¡Derriba Yamilet! ¡Derriba Yamilet! ¡Tiene la ventaja! ¡Derriba Denise! ¡Garra, garra! ¡Yamilet! ¡Falla! ¡Yamilet! ¡Falla Yamilet, lo sabe Denise! ¡Vete, Yami! ¡Vamos! ¡Vente, vente! ¡Le queda un tótem a la pantera! ¡Regresa la pantera! ¡Derriba la pantera Yamilet! ¡Derriba Yamilet Peña! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Escuche bien familia Hexatlón! ¡Yamilet Peña dos vidas! ¡Kathleen Ibargo en dos vidas! ¡Y la pantera Denise Novoa tiene una vida! Denise, momento de dejarle absolutamente todo, concentración al máximo. Como tú dices, visión túnel en tu temporada, en la tercera temporada, te quedaste a un paso. De estar en este momento, creo que ya por eso simplemente estás más que motivada de seguir dándole porque no quieres llegar hasta aquí. No te quieres ahogar en la orilla de la playa, del mar, ¿no? Sino terminarlo hasta el final. Así es, Chelly. En muchas ocasiones me he visualizado en la final. Sé que lo tengo, sé que tengo lo que se necesita para estar en la final, para llevarme ese trofeo. Estoy enfocada, estoy dándolo todo, estoy dejándolo corazón, garra, todo aquí en la pista. Sé que ahorita se nos va a dar el punto. Mientras haya vida y esperanza, como lo decimos todos. Y bueno, nada, a seguir dándolo porque esto es guerra. Denise, ¿a quién te imaginas en ese momento de la final, sentado, apoyándote, las palabras correctas para terminar con broche de oro de esta temporada? ¿A quién me imagino conmigo en la final? A mi mamá. A mi mamá le tengo una promesa que la iba a traer desde la tercera temporada. Al final recibió la llamada que no quería recibir realmente, que fue que me quedé a un paso. Entonces le prometí en la quinta, en la quinta tampoco se pudo, también lesiones y cosas de la vida. Y ahorita le dije, vas a ver que esta temporada vas a venir a la final, yo estoy segura. También me gustaría que estuviera mi papá, mi papá ya lo vivió en la tercera temporada y creo que fue el más feliz. Entonces los dos, los visualizo ahí, dándome consejos, apoyándome, gritando. Sé que mi mamá va a estar llorando seguramente desde que me vea. Y bueno, nada, a verlo todo. Perfecto, todo el éxito del mundo y concentración hasta que no termine esto. Amén. Familia Exatron, ustedes en casa, les recuerdo que hoy vamos a estar conociendo a los cuatro finalistas y también que ustedes pueden seguir espiando a estos grandes atletas en estas últimas horas de la competencia a través de exatloneo.com o escaneando el código que está en pantalla. Bien, familia Exatron, atención, regresamos a la batalla individual de los caballeros. Yaya y Dier, sin trono, el campeón de la quinta temporada, está en la gran final del día de mañana. Solamente queda conocer quién será su rival. A continuación, con una vida, Chuy Almade y Oridán Martínez. El que gane, estará en la gran final el día de mañana. Concentrados, listos, tres, dos, uno. Aquí se define la final de los caballeros. Así como lo escuchan, familia Exatron. Acompañan el recorrido a Javier Cintrón. Mirada atenta desde Bayamón, que espera por conocer a su rival. Lo que ha hecho Javier es simplemente memorable. ¡En una pierna! Nos metemos en este recorrido. Rastrera para los dos. De un lado, Yoridán Martínez, el cubano de Fontana, California, que llegó como reemplazo a la competencia. Del otro lado, el toro Chuy Almada, una de las grandes leyendas de la competencia. Con toda su experiencia, el hombre de la primera y de la cuarta. ¿Cómo están los familiares? Hay al Duxo, en Arizona. También es Fontana, California. ¡Ha llegado el momento de la verdad para los dos! ¡Revienta a Chuy! ¡Esa no cuenta! ¡Esa sí cuenta para Yoridán! ¡Están iguales en la primera etapa! ¡Chuy! ¡Revienta a Chuy! ¡Pasa la segunda etapa! ¡Regresa a Yoridán! ¡Chuy golpea y derriba! También lo hace Yoridán. ¡A Chuy le quedan dos! ¡Dos cubos! ¡Atentos, familia Exatron! ¡Atentos, familia Exatron! ¡Vaya, Chuy! ¡Vaya, Chuy! ¡Regresa a Yoridán! ¡Que le queda solamente un tótem! ¡Atentos, familia Exatron! ¡Yoridán, Chuy! ¡Vaya, Chuy! ¡Derriba, Chuy! ¡Vaya, Chuy! ¡Yoridán! ¡Vaya, Yoridán! ¡Regresa a Chuy! ¡Por el pase a la final! ¡Por el pase a la final! ¡Falla! ¡Falla! ¡Lo tiene Yoridán! ¡Lo tiene el cubano! ¡Lo tiene Yoridán! ¡Yoridán Martínez! ¡Yoridán Martínez! ¡Lo grita con todo! ¡Yoridán Martínez acaba de derribar a una leyenda! ¡Yoridán Martínez está en la final el día de mañana! ¡Yoridán Martínez ha sellado su pase y va a enfrentar al gran campeón de la quinta! ¡Increíble lo de Chuy Almada! ¡Una gran leyenda se quedó a un disparo! ¡Allí está el cubo de pie y el aplauso de todos! ¡Aquí en las arenas más feroces del planeta! ¡Una leyenda se retira! ¡El gran Chuy Almada! ¡Nada que reprocharle! ¡A una de las más grandes que se pone de pie! ¡Se acabó el espectáculo! ¡Pero has dejado tu nombre en alto, Chuy! ¡Una verdadera leyenda! ¡Estados unidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejenlo todo! ¡Que cuenten! ¡Vamos! ¡Muy bien, Chuy! ¡Vamos, Yori! ¡Se cuenten! ¡Se cuenten, Yori! ¡Yori, vamos! ¡Este con este! ¡Vámonos! ¡Se cuenten, Yori! ¡Yori, respira! ¡Yori, ubícalo! ¡Yori Don Martínez! ¡Yori Don Martínez! ¡Lo grita con todo! ¡Yori Don Martínez acaba de derribar una leyenda! ¡Yori Don Martínez está en la final del día de mañana! Tranquilo. Un pasito, ma. Te lo merece. Viste que así no estamos en los planes. Así no iba la historia, pero ni modo. No peleamos, y aquí se quedó el mejor. Así que... Fue un gusto coincidir. Y fue un gusto crear esta nuestra tan bonita. Fue un gusto poder... No sé, enseñarte cosas que yo traía en otras temporadas. Y ahora le tengo que aplicarla a ti. A ver, hay que ver a cada segundo. Y voy a estar aquí. Chao, temporadas de la grasa. A ver, hay que ver mucho mi ruido. Para hacer esta misión, también, también, en la ciudad. Seguimos en la batalla individual de las mujeres. A continuación, Katherine Ibargüel, que tiene dos vidas, contra Yamilet Peña, que también tiene dos. ¡Oce entradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Cae la plancha metálica! ¡Ampas luchando por mantener sus dos vidas! ¡Las dos están buscando no perder! Por favor, ¿qué desenlace hemos tenido de los caballeros? Ahora nos metemos en esta historia. Paso a paso, momento a momento. Yamilet Peña, Londres 2012. Representando a República Dominicana en los Juegos Olímpicos en la gimnasia. Y del otro lado, una lección. Medalla de oro en Río 2016. Medalla de plata en Londres 2012. Triple campeona mundial de salto triple. Katherine Ibargüel, la colombiana de Miami. ¡Ampas luchando por mantener sus dos vidas! ¡Las dos están buscando no perder! ¡Las dos atletas están buscando mantener sus dos vidas! ¡La que pierda esta carrera se queda con una vida! ¡Al igual que de listo, go a la pantera! ¡Todos atentos! ¡Ha llegado el momento de la verdad! ¡Todos atentos! ¡Presten atención! ¡Ha llegado el momento de la verdad! ¡Revienta Yamilet, pero no cuenta! ¡Esa no cuenta! ¡Esa no cuenta! ¡Seguimos iguales! ¡Seguimos iguales! ¡Regresa Yamilet! ¡Regresa Katherine! ¡Vaya! ¡Revientan las dos! ¡Vaya Yamilet! ¡Regresa Katherine! ¡A la línea de la verdad! ¡Vaya Katherine! ¡Revienta! ¡Revienta Yamilet! ¡Y esa cuenta! ¡Vaya Katherine! ¡Lanza la Dominicana! ¡Vaya! ¡Atenta mirada de la pantera de Nistoboa! ¡Vaya Yamilet! ¡Revienta Katherine! ¡Va a trabajar en la zona intermedia! ¡Atenta familia Exatron que nadie se mueva! ¡Estamos iguales! ¡Estamos iguales! ¡Vaya Katherine! ¡Yamilet! ¡Vaya! ¡Corre, corre, corre! ¡Vaya! ¡Seguimos iguales! ¡Le queda un tótem a cada una! ¡Regresa Katherine! ¡Lanza Katherine! ¡Vaya! ¡Sangre fría, corazón caliente en este momento! ¡Derriban las dos! ¡Por favor! ¡Qué final vamos a tener! ¡Lanza las dos! ¡Lanza las dos! ¡Vaya las dos! ¡Derriban las dos! ¡Derriban las dos! ¡Le queda un cubo a cada una! ¡Le queda un cubo a cada una! ¡Ibargüen! 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 ¡Le quita una vida a Yamilet, meña! Katherine Ibargüen ¡Continúo con dos vidas! ¡La Pantera con una! ¡Y Yamilet Peña también con una vida! Esto que me recuerden Después del carrito Mete la pierna Porque ahorita caigo Y me estoy yendo Y me están dando las piernas Tiene que caer bien Que está alto O sea, cae con cuidado Sí, sí, sí Nada más dime Alza las piernas Porque ahí se me... Ya en esa caída Como que me... Al caer Es que te esturren No, pero tengo que llegar rápido Perdón Lleva tu ritmo Y aquí es un tiro tranquilo Tienes que ir a su ritmo Porque te desaceleras Y ya no tiras de igual ¡Ujá! ¡Chujo! Estamos llegando A la recta final De la batalla individual De las mujeres A continuación Katherine Ibargüen Con dos vidas Y la Pantera Denise Novoa Trabajando bajo presión Con una Con centradas Listas Tres Dos Uno Cae la plancha Metálica Si aquí gana Katherine Ibargüen Estará en la final Del día Enseñar a Doña Milet Peña Todo depende De lo que haga La Pantera Denise Novoa Se golpeaba Katherine Ibargüen Se golpeaba Katherine Ibargüen Se escuchaba El grito De Katherine Ibargüen El golpe Fue demasiado fuerte Se quejaba Katherine Ibargüen Aquí Tiene la ventaja La Pantera Denise Novoa Vamos Pantera Aprovecha esa ventaja Vamos Tranquila Ahí ya Tiene la ventaja Denise Se quejaba De ese fuerte golpe Katherine Se quejaba Vamos a ver Cómo termina la carrera Un respiro Y ese es tu tío Llega primero Denise Respira en las dos Falla Denise Ibargüen revienta Revienta Ibargüen Tiene la ventaja En este momento Cáteni flexiona Lanza Falla Regresa la Pantera Derriba Katherine Derriba Katherine Revienta la Pantera Ibargüen Fallan Denise Falla Ibargüen Le queda un cubo Para sellar su pase A la final Si gana Katherine La final sería Yamiré contra Katherine La Pantera Presenta batalla Rompe la Pantera Ibargüen Allí está Allí está Allí está Allí está El grito de la final La final de las mujeres La dominicana Yamiré Peña Contra la colombiana De Miami Katherine Ibargüen Se retira una leyenda De las arenas Más feroces del planeta Hasta aquí llegó La historia En el All Stars De Derriba Tres atletas Del equipo rojo Y un atleta Del equipo azul Yoridán Martínez Para defender El color azul En la gran final Yoridán Martínez Contra Javier Sintrón Y Katherine Ibargüen Contra Yamiré Peña Estamos Estados Unidos ¡Escelente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dale, gente! ¡Dale! ¡Dale, amor! ¡Dale! ¡Dale, aprovecha esa ventaja! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! Dale, espócate, ahí lo tienes. ¡Abajo! ¡Esa fue! ¡Ahí es! ¡Vámonos! Hice tu tiro. Acá está el otro, pero está muy lejos. ¡Ibargüen! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está el grito de la final!